buenos días hermanitos y hermanitas una vez más sean bien bienvenidos voy a preparar unas ricas picaditas o sopesitos como ustedes le quieran llamar bueno ahorita les voy a mostrar cómo esté pues como los voy a preparar eso lo que hoy en este día vamos a cocinar en la cocina de mi pueblo bueno como ven ya tenemos aquí todos 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 lo que vamos a ocupar todos nuestros ingredientes lo voy a preparar este con pechuga voy a poner frijol frijolito la sal lechuga y queso rallado y su cremita y también voy a preparar dos salsas una salsa roja de chile guajillo y voy a ocupar para eso jitomate y voy a hacer una salsa verde que voy a ocupar los chiles chiles serrano y voy a ocupar tomate y para esto pues voy a empezar a asar los tomates va a ser una salsa con chile este pasado en el comán y van a ver que va a quedar una salsa muy rica muy sabrosa para esta salsa voy a hacer un ajo voy a pasar cebolla eso es lo que voy a ocupar para la salsa verde con chile asado a alguien alguna hermanita pedía que le enseñáramos varias salsas pero pues bueno ahorita nomás voy a hacer dos a lo mejor otro día pues por este vamos a hacer otra salsa diferente a esta a estas dos que voy a hacer y para la salsa roja voy a pasar dos jitomates ahora voy a hacer los chiles guajillo guajillo y puya este este chile pica mucho y este chile ancho no pica no pica por eso voy a ponerle de los dos y agregarle el jitomate para que salga una salsa bien rica bueno ya tengo aquí mi cazuela mi traste para ir este echándole ahí para que se ablanden también voy a asar un ajo también voy a asar cebolla eso está aquí pero mientras se esté aquí ya también ya aproveché para pasar lo de la salsa roja bueno este chile como ven ya se asó no se debe de quemar porque si se quema va a verlo este va a saber amargo amarga la salsa por eso pues no se debe de quemar debemos de tener mucho cuidado para que salga una salsa muy rica ya lo voy a meter en el agua para este ablandernos y que se presten a moler nuestros chiles ya se asaron nuestros tomates también y también nuestro chile guajillo también ya está el ajo también ahora ya voy a empezar a moler la salsita empiezo con el ajo y la cebolla igual aquí ya le agregó sal chicos ya desde este momento se tiene que ir saborizando la salsita ahora voy a moler los chiles el chile serrano es muy picoso pero como le vamos a echar tomate pues va a estar rica esta salsa le voy a echar un poquito de agua porque eso está muy espeso voy a moler el tomate miren esta salsa ya quedó bien molidita esta salsa verde va a estar riquísima para los sopecitos que vamos a preparar hoy así es familia vean nada más mamá félix va a preparar dos salsas como ya lo mencionó hace un momento esta es la salsita verde que en verdad el sabor de los chiles asaditos con el tomate no se imaginan es otro nivel y así quedó aparte es rapidísimo porque como ya están bien asaditos pues prácticamente como que nada más se deshacen los chiles y los tomates como ahorita no tenemos otro molcajete vamos a vaciar esta salsa en otro en una cazuelita ya quedó aquí está miren hay una que otra otro pellejito una cascarita ahora voy a moler la otra salsa la salsa roja bueno ya tengo aquí el ajo la cebolla y ya lo voy a moler porque primero se muele el ajo y la cebolla porque para que se muela primero bien la cebolla y el ajo después moler el chile para que no esté para que no quede entera la cebolla y el ajo ahora voy a moler el chile que ya se ablandó y ya lo lavé también para que esté este tomamos con confianza esta salsa salsita el chile no se desvena ni se quita la pepa por eso hay que tratar de moler bien este chile para que para que se muela este la pepa y la la avena quitándole la avena se pues ya no pica y ya no tiene ya no ya no sabe ya no tiene un buen sabor no y aparte aquí los mexicanos no más Félix nos encanta así lo picante bueno al menos a mí sí a eso sí entonces bueno para que la comida esté rica debe de picar un poquito mínimo y pues que bueno que mejor que con la avenita aquí del chile ajá no 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 yo estoy pasa y pasa saliva eh chicos vean nada más le voy a agregar el jitomatito dos jitomates para esta salsita roja pues ya cuando ya se haya molido el chile entonces ya se le agrega el jitomate porque el jitomate pues es muy rápido miren como ven ya está quedando ya quedó esta salsita créanme que esta salsa es está muy rica ay 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 chicos en verdad todo riquísimo bueno ya que terminé con nuestra salsa ahora voy a continuar haciendo las gorditas aquí en el estado de México en donde quiera que vayan en un mercado en un tianguis en un este en un puesto en donde quiera pueden encontrar estos sopecitos yo las hago así ni tan gorditas ni tan delgaditas a mano así a mano así y ya y este masa de maíz de maíz auténtico maíz de nuestro pueblo de nuestra comunidad o de nuestro estado como ustedes le quieran llamar y estas gorditas son bien riquísimas aquí está cuando veamos que se está secando esto se está amarillando alrededor de la gordita hay que voltearlo para que no nos gane y se vaya a quemar nuestros sopecitos ya están así se cocieron ya están aquí los otros ya ahorita los vamos a preparar y aquí ya tengo nuestra manteca ya se calentó para irle este pues echando a los sopecitos y ya para prepararlos así están así están como se coció más de este lado en donde voy a ocupar es en donde le falta un poquito para y ahora ya lo voy a empezar a picar así 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 están a ver donde se cose entonces más mamá por ejemplo aquí es donde se empieza a picar sí del lado donde le hizo falta lo le va a dejar así para que se siga cociendo para que se siga cociendo para que este la manteca empiece a hervir si te has dado cuenta que luego echándole la manteca empieza a hervir porque se calienta mira así queda así oye ya sí sí ajá mira lo voy a picar por acá así así haciéndole así 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 mira ajá aquí están ya las picamos ahora ya las vamos a preparar nos salieron unas grandotas nos salieron unas chiquitas diferentes tamaños grandotas como para que una persona se llene luego con un sopecito sí verdad sí sí ahora le vamos a agregar la manteca una cucharita no más para que le dé sabor a la tortilla a la gordita estos son los sopecitos de la tradición de nuestro pueblo de nuestro estado de méxico como les decía en donde quieran si gustan venir a visitar Toluca la Bella ahí en donde quiera lo pueden encontrar pero en un mercado en un tianguis se encuentran se encuentran se pueden encontrar estos sopecitos ya está la manteca ya está hirviendo miren como ven ahí está hirviendo la manteca ahora ahora le vamos a agregar el frijolito así ahora aquí tenemos papita que tampoco se los mostré porque ayer este preparamos también este unos tacos dorados y nos sobró y para que no se echa a perder verdad pues por eso decidimos este hacer unos sopecitos de la manteca y va así exacto ustedes lo pueden hacer chicos igual de un guisadito que tengan ahí en casita y quedan muy muy ricos igual como dice mamá Félix para no desperdiciar nada en este caso pues ya la papita ya estaba cocidita ya este ya la guisamos y aquí están se puede preparar al gusto que le pueden poner este pollito o sin pollito esto sabe riquísimo así van ya lo voy a empezar a sacar ay ay ya están y miren chicos a mí se me antojó uno así con huevito y ya por acá se está cociendo a esto únicamente se le agrega el huevo así literal y así va quedando ahora ya le voy a agregar su lechuga miren así como ven bien decoradito miren así es como se preparan aquí en el estado de méxico chicos unos sopecitos unos picaditas de pollito con papas que delicia mamá Félix ajá mira y ahorita con las salsitas que mamá Félix hizo ay 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 a poco no se les antoja muchísimo a mí la verdad sí eh Y si alguien gusta, ya saben chicos Con muchísimo gusto, aquí los esperamos Vean, tenemos bastantitas Para compartir con todos ustedes Ahora le vamos a agregar Su quesito Rayado Al último Porque eso es lo que Lleva al último Para que se vea Hermanitos Que a ver, díganme Cuantos sopecitos Van a querer Como dice mi nieto Aquí hay para todos Ahora pues Después de esto La salsa Cada quien lo puede preparar Al gusto Igual, a ver chicos Ustedes aquí tienen las salsitas Que son, equipo verde o equipo rojo Yo creo que en esta ocasión Me voy a decidir Por la salsita roja Vean que deliciosa se mira Yo le pondría así La salsita Al gusto Así Le pondría yo O O así Bien Verde Salsita verde O salsita roja Aquí están Yo creo que si le voy a poner De las dos A mi mismo sope Porque ambas se ven Deliciosas Muy bien chicos Pues continuamos entonces Con la oración Ya saben que antes De degustar los alimentos Es necesario Dar gracias a Dios En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Papito Dios El cielo y de la tierra Señor de los ejércitos Señor de todo lo creado Te damos gracias Señor Por todo lo que hoy En este día Nos distes Mi Señor Mi Dios Ya que nos amas tanto Porque somos tus hijos Señor Aunque te ofendemos día con día Perdónanos Señor Mío y Dios mío Pero en esta tarde Mi Señor Mi Dios Te pedimos Que bendizcas estos alimentos Que vamos a tomar Con tu infinita bondad Por tu infinita misericordia Bendícelos Señor Mío y Dios mío Y llévales un tanto Los que no tienen que comer A los enfermitos A los niños de la calle Te pido por También por los ancianitos Te pido mi Señor Por los que no tienen trabajo En este momento En estos días Ayúdalos a que encuentren Un trabajo Para que lleven El sustento de cada día En su hogar O con su familia Por nuestro Señor Jesucristo Amén Amén En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Mira así Quedaron nuestros sopes Listo chicos Pues yo les decía A ver Que salsa prefieren En este caso Voy a ponerle yo Salsita roja Vean nada más En verdad Que rico Vean No, 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 no Que delicia Chicos Pues llegó el momento Más esperado Yo creo que por todos Y en especial por mi Vamos a probar Esta chulada No, 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 no Vean Pues yo voy a probar De verde Que delicia En verdad Mamá Félix La salsa Deliciosa Todo delicioso En verdad Que rico No se pasen De hábiles Vean Pues bien familia Así culminamos Otra cátedra Más De mamá Félix Unos ricos sopesitos Unas ricas picaditas No se como lo conozcan Pero bueno El punto es que Están Deliciosísimos De mi parte Sería todo Chicos Ya saben No olviden Suscribirse al canal Compartir el video Y activar la campanita Para que YouTube Les avise Cada que mamá Félix Nos enseña Una delicia Como estas ¿Vale? Un beso enorme A la distancia Cuídense mucho Y que Dios los bendiga Mamá Félix Muchísimas gracias Pues yo creo Que al contrario Muchas gracias Por las personas Que siguen Nuestro canal O que nos ven Desde donde viven Muchísimas gracias Y gracias por todo Bueno Por ver En nuestro video Y bueno Si les gustó Pues prepárenlos No se van a arrepentir Esto Está riquísimo Como le pueden poner Lechuga Como le pueden poner Cilantro Acuérdense Que el cilantro Da Tiene un buen Un buen aroma Que sabe Riquísimo También Echándole Poniéndole Encima En lugar De este Lechuga Se le pone cilantro Muchas gracias Hasta luego Adiós Que Dios Los bendiga Y los cuide Y los proteja Siempre Desde donde viven Muchos saludos A todos Gracias Hasta pronto familia Yo me quedo aquí Bien Sufriendo Ay ¿Qué sabes Tocito? Tocito 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 Gracias por ver el video